Vamos a ver ahora sí la distancia completa del 2 a 0 del pedal con que Instituto consolidó el triunfo. Acaba de terminar 2 a 0 frente a Santelmolo. Escuchá, escuchá ese clima. Mirá, repleta la cancha, eh. Qué linda imagen, qué linda imagen. No, ¿sabés por qué? Porque me gustaba el ambiente. Estaba hermoso el ambiente, Instituto que está llegando casi a los 30.000 socios, que es el récord de los años 70 que tenía Instituto. Pero decime una cosa, ¿esas imágenes son nuestras? ¿La Caro llegó e hizo un gol en el Instituto? No sé, es el estilo Caro. Pisa la José. Bueno, José y Caro son casi una sola. Cuando viajan a hacer notas son casi una sola. Pisa en una cancha de fútbol y hay gol para el equipo de los nuestros. Claro, vale. De los nuestros, sí. Sí. Terminó el partido y lo espiamos. Sí, aubivo, aubivo. Estamos en la cancha. Dale, vamos, vamos, vamos. Adelante, Carito. Qué suerte que le traes a los equipos, Caro. No. Aló, aló. No, no, estoy escuchando. ¿Estamos ahí? Vamos, vamos, dale. Dale, dale, dale. Son mis oídos. Estamos en vivo para la pantalla de Canal 12. Disculpe, caballero, perdón, mil perdones. Estamos en vivo. Acaba de ganar la gloria en el estadio de Alta Córdoba. Partidazo de la gloria, ¿eh? Un partidazo de la gloria. La verdad que tenemos que decirles que le costó un poquito, le costó un poquito en algunos momentos a la gloria abrir el marcador. Que lo abrió un poco tempranero el asunto, ¿no? De la mano de Pato Pucci, de Patricio Pucci. A los 17 minutos del primer tiempo, hacía su gol Pato, poniendo en ventaja a la gloria, batiendo los tres palos del arquero de Santelmo. Y ahí arrancaba la ilusión, acá en Alta Córdoba. Un estadio completamente lleno. Muchísima gente, muchísima familia. Y cuando ya iban transcurriendo los últimos minutos del segundo tiempo, penal para la gloria. Un penal muy bien ejecutado por Santiago Rodríguez, que había ingresado a la cancha, hacía muy pocos minutos. El número 19, que también te digo, casi, casi mete el tercero de la gloria. Ahí estuvo al borde. Un hermoso partido, muchísima gente. Y así la gloria, esa escolta de Belgrano, que juega en un ratito nada más, visita a Quilmes. Veremos si se juega el partido en Quilmes, porque sabemos que es intensa la niebla que hay puntualmente en Buenos Aires. Entonces, todavía no estaba definido, estaban en eso, si se jugaba o no, el partido de Quilmes y de Belgrano. Lo que te puedo decir es que es segundo escolta de este campeonato. Venga, venga, venga. Venga, venga, eso, eso, con la gente. Si va a decir algo, dígalo al aire. Ah, somos campeones. Muy bien. Belgrano se cae. Pero, pero, no, pero para. Tranquilo, tranquilo. Se cae Belgrano. Se cae Belgrano. Se cae Belgrano. ¿Y así en este luto? Así de una. Así de una. Pero jugate por algo. No, no, pero de un asado, algo. ¿A quién, a quién? Ah, bueno. Asado para todo el equipo. Listo, asado para todo el equipo. Vamos, instituto, carajo. Vamos, instituto. Vamos, para casa. Un saludo, pero Julio. Vamos. Para los chicos que están conmigo. Para el gol, le vino a darle tiro. De esto se trata... Y para Kevin. De esto se trata la cancha. ¿Siempre venía a la cancha? Sí. ¿De chiquita? Sí. ¿Quién de la familia hincha de la Gloria? Mi papá y toda la familia, mi papá. O sea que uno de los primeros regalos de tu viejo fue una camiseta en vez de una muñeca o las dos cosas. Y taleta está en fin. ¡Dale, lalo! ¡Dale, lalo! La felicidad, ¿no? La felicidad de los chicos. Esto hablábamos de lo que ocurre con algunos clubes, ¿no? La felicidad de tener y poder llevar a la familia y poder disfrutar a la familia. Sí. Ya salieron en vivo por la pantalla de Canal 12. ¡Claro! La chuchura de salir en vivo, ¿eh? La chuchura de salir en vivo. Te dejo esta postal, Sergio. Y, Geo, yo no lo estoy escuchando. No, me vas a hacer llorar. Disculpas. Me encanta. Bellísima el clima que se ha vivido en Alta Córdoba. Reitero, una gloria que está ahí, pisándole los talones. Pisándole los talones a Belgrano. Hay una diferencia de 10 y pico puntos. 10 puntos, 11 puntos por ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido de Belgrano. Pero la gloria está ahí, firme. Atlético de Tucumán empató. Y la gloria está ahí, firme, haciéndole la escolta a Belgrano. Perfecto. Partidazo de la gloria. Dos a cero la gente. Súper, 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 súper feliz, ¿no? Te vi, te vi recién, no solamente feliz, te vi cantando y te vi con algunas cuestiones que tienen que ver con las canchas, que son las famosas malas palabras, ¿no? Es típico de las canchas. Yo creo que si no hay malas palabras, insultos, no es una cancha. Claro. Te vi ahí como muy copado con el pelado, el técnico de Santelmo. Pelado. Un pelado. Un pelado. Bien. Ya estamos en tele. ¿Cómo lo ve a esta gloria que la viene pelando, que está segundo, que está fuerte, que está unido al equipo y que se nota que realmente entiende cómo tienen que ganar cada una de las pelotas? Mira, lo único que te voy a decir, Beigrano, no te tenemos miedo, Beigrano está teniendo unos lindos partidos, no sé si es suerte, se merece yo creo porque tiene un equipazo realmente, pero Instituto es mucho mejor, Instituto tiene algo que no tiene Beigrano que el amor de la gente. Bueno, ahí está, esto empieza, obviamente, esta cosa, esta cosa de Córdoba, esta cosa del fútbol. Excelente, excelente, Carlos. En vivo en directo, el fin de semana de la pantalla de los cordobeses, no, de los canales de Córdoba, acá estamos, te mostramos este espectáculo, 2 a 0. Gracias, Carito, gracias, un amor, un amor. De la primera nacional. Un amor, un amor, ahí está la cancha.